Tras celebrarse el próximo domingo el Día Internacional de la Tierra Madre, los estudiantes del Liceo José Francisco Peña Gómez o Liceo Sur realizaron este viernes una caminata recetando la importancia de esta celebración. Bueno, el Centro del Liceo José Francisco Peña Gómez adelante en lo que tiene que ver el activismo en pro de la conservación del medio ambiente. El próximo domingo 22 de abril vamos a celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces los estudiantes, estamos haciendo esta marcha, todos los integrantes de la comunidad educativa, tanto como la MAE, así como padres y amigos de la escuela, estamos creando conciencia, estamos llamando a crear conciencia para cuidar nuestra tierra. Bueno, una actividad importantísima tiene que ver con lo que es el cuidado de la tierra, llamar la atención respecto al cambio climático, a todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana y en el mundo y un llamado a las potencias, a los gobiernos, a los estados, al sector privado, para que no contaminemos y también a la ciudadanía, para que nos sumemos todos y todas a lo que es el cuidado de San Francisco, el país y todo el planeta. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.